¿Hay medicamentos que provoquen, que aumenten las bacterias en la lengua, que provoca a su vez mal aliento? En realidad hay medicación que provoca sequedad en la boca de la persona, lo que lleva a que esta lengua, si ya está predispuesta a tener halitosis, se empeore y se genera una halitosis crónica. Hay medicamentos para la tensión, pueden ser vitaminas, hay una lista de más de 300 medicamentos que pueden secar la boca mucho más y si el paciente ya está con una condición, con una hipertensión o con una diabetes, va a empeorar. Entonces no podemos sacar esa medicación si está dada por un médico, pero bueno, el paciente tiene que saber la causa de por qué en algún periodo quizás empeoró su halitosis y a veces la causa es la medicación.